Otra vez estoy pensando en ti Meditando como es que te perdí El tiempo pasa y no puedo hacerte regresar Vuelve, por favor, la distancia me hace daño 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 Otra vez, vuelvo a ver tu foto, pensando que me estoy volviendo loco Vuelve, púfate, vuelve a ver tu foto, pensando que me estoy volviendo loco Ya no sé si mataré o morir de amor por ti Vuelve, mi amor, vuelve, por favor No sé si mataré o morir de amor por ti No sé si mataré o morir de amor por ti No sé si mataré o morir de amor por ti